Cristo viene pronto, Cristo viene Cristo viene pronto, Cristo viene Cristo viene, Cristo viene Su palabra siempre lo he dicho Siempre 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 Aleluya Mi humanidad Quiero contigo Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!